En la tarde de hoy la cuenta de Isa Grande, Tuto y al alcalde de la ciudad de Bailupar fue hackeada. Los cibernautas se perquetaron del hecho debido a que las publicaciones eran eliminadas. Sin embargo, al finalizar la tarde, al parecer ya nuevamente el mandatario habría recuperado su contraseña.